¿Te llegaron mensajes a vos? Me llegó primero un mensaje de mi amiga Susi Mi amiga Susi de Paso del Rey ¿Qué? La vieja, la Susi Yo tenía un cliente que tenía, ponle unos 70 Me dice Susi, y tomaba Viagra Me agarraba Y me dejaba de cama Era su sugar daddy Le llevaba como 50 años La bici que tiene ahora, la bici fija La bici, me la regaló él ¡Qué generoso! Y también tiene un equipo de música Que ya no le anda muy bien la chanchita Dice que no le anda muy bien, pero bueno Le da lástima tirarlo Pero bueno, que le debe Pero cuando se ponía, cuando se tomaba el Viagra Era la furia incontrolable ¿Y no lo vio más? No lo sé, no me lo aclaró Pero pregúntale Le voy a preguntar Susi, contestame Pregúntale, Susi Llegaron los mensajes y ahora voy yo Hola hermoso, hoy es mi cumpleaños Y me gustaría que la Barbie me salude beboteando Los amo Nico de Berazatei Nico Besote Guau Ay, Bárbara ¿Cómo te ponés? Como loco, Menzel Pero aparte el pelo solo Me entrego al público Y el pelo lo acomodo ¿Qué regalo? ¿Y el cumpleaños? ¿Qué regalo? ¿El cumpleaños? ¿Y el cumpleaños? ¿Y el cumpleaños? ¿Y el cumpleaños? ¡Polí el cumpleaños, Nico? Guau ¿Mensajes? ¡Mensajes! ¡Ay, yo! ¡Hola! Te perdés Me voy a otro planeta Hola, felices reyes Me muero de risa, me muero de risa Voy en el micro riéndome sola Riéndome como loca Besos desde la plata Silvina Por favor, repetí el pronóstico Que me concentré con tu voz Y solo me excité tanto que no escuché un carajo No, chicas, chicos, discúlpenme Vos viste que yo te dije No me acordaste, viste que te pusiste tan Yo tengo eso Cuando susurro Lo dijiste tan sexy que no sé Que va a llover, Bárbara Va a llover Eso me quedó Y la humedad va en aumento Mensaje, Bárbara Buen día, negra, torto Me hacen reír todos los días, los amo Johnny de Avellaneda Buen día, negros putos Hablando de comerse viejos, dice Porque el tema lo trajiste vos, Bárbara Cuando yo tenía 28 Me comió uno de 55 Que conocí por Grindr Y la verdad es que durante lo que duró el vínculo La pasé muy bien Muy bien Él físicamente estaba bastante bien Y además de tener mucha experiencia Era muy, muy servicial A veces tenías cosas que me chocaban un poco Como por ejemplo ponerse tanga Pero fue ¡Tanga! ¡Tanga! ¡Vos me! ¡Tanga! Tenías cosas que me chocaban un poco Un poco Un poco Como por ejemplo ponerse tanga Pero fuera de todo eso Normal Además después de los revolcones El viejo me cocinaba Y hasta me ha regalado ropa En tanga Cocinaba en tanga Me lo imagino En la nalga se los quiere Rodrigo de Quilmes Cuando te aparece el señor mayor en tanga Es una situación Ay, ay, era una relación gay Ay, el viejo El viejo en tanga Me muero, me muero Ay, tenés una tortillita de papa En tanga En tanga En tanga Señor 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 Por favor Por favor Buen day A toda la vara de Black and Talk Felices reyes Para todos Y gracias por la compañía de todos los días Javo Javo Se le tiró a comerle el conejito Y encontró el elefante trompita Dijo Uno que manda el mensaje acá Qué amoroso Y nos hace una pregunta ¿Qué pasa? No sé si vos podés contestar esto No lo sé ¿Qué pasa? Yo realmente no sé ¿Qué pasa si el que le susurra al oído es un gangoso? Dice nada Bueno ¿Qué tiene que haber? Se discrimina Javo Que no que nunca Que no que nunca Que no que nunca Es un detalle Chicos Chicos La guerra del cerdo Libro de Adolfo Bioy Casares El libro trata de Cómo matar Y cómo se matan A los viejos En Buenos Aires La Barbie Me recordó ese libro Con sus comentarios Sobre el COVID-19 Y los contagios conscientes De tantos idiotas Sueltos Por las costas Y Buenos Aires Lucifer Bueno Lindo mensaje Lucifer Más allá de la crueldad Porque es eso Chicos Recordamos Hay un rebrote fuerte Se ha adelantado El rebrote La cepa Que está en Rio de Janeiro Ya hay 5 casos En Buenos Aires Hay más de 13.000 casos En el día de ayer Más de 150 fallecidos Lamentablemente Y lo que uno Tiene que decir Desde los medios De comunicación Más allá de De que algunos Instalen dudas Sobre la efectividad Sobre la efectividad De las vacunas O hagan campañas En contra de los cuidados Es Chicos Cuídense Chicas Chicas Quedate en casa Los demás O alrededor Que no se cuidan Yo veo 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 cosas en la tele Veo lo que pasa En las playas Veo las fiestas Clandestinas Yo no dije Pero que A veces El que se cuida Tanto como yo Que me hace sentir Pero que soy Estoy en otro planeta Que yo me cuido Y esa gente no Y también me pasa En la calle Hay gente que sale Sin barbijo Con total desparpajo No pasa Que no pasa Se está muriendo gente Es hora de que Todo el mundo Tome conciencia De todo esto Porque es Cuidar Yo sé que los chicos Como dije Tienen esa cosa De asintomática Que no les agarra Pero sus mayores Cuiden a sus viejos A sus abuelos Porque sin querer La están transmitiendo Y tomen conciencia Porque es terrible Todo esto Yo quiero creer Que no somos pocos Los que mantenemos Los cuidados Que somos un montón A esos pocos Que están Como medio descontrolados Le pedimos Desde aquí Que mantengan Por favor La responsabilidad Social y cívica De tratar de cuidarnos Un poco entre todos Como si fuésemos Una sociedad civilizada Llegaron mensajes En negro Al 11 7404 101 5 mensajes de voz Hola chicos Martín los saluda Acá desde Berlín Que está un día frío Como para comer conejitos Con toda esta cadena Que vienen haciendo Me acordé No vi una canción De Los Redonditos Que quería Comerle el conejito A la mujer De un ex gobernador Ay no sé Ah Una historia de Mick Jagger Y todo eso Saludos Y nada Lo esperamos a Torto Que él sabe Que la pasa bien Acá también Sí Que vaya a Berlín Que vaya a Berlín Ah yo tengo que conocer Berlín también Cuando pueda Bueno Me voy a Berlín Vamos todos a la casa de este amigo Vamos todos a Berlín Vamos todos a Berlín Barbie Buen día Buen día Si me habré hecho pajas con esa película Buen día Qué fuerte Qué fuerte Hasta cómo me la gastaba con Vamos chicos Con esa minita La mensaje Historita Abril Metáfora Metáfora Acá Manu Desde Uruguay Bueno Mandarnos un beso enorme A todos Porque bueno No sé si la negra Y el torre Que están escuchando Pero igual Los amo Vénganse acá A Punta Colorada Y hacemos tremenda fiesta Barbie Te consiguió unos putitos Ay Besos grandes Los amo Punta Colorada Punta Colorada Putitos Que listo Punta Colorada ¿Sabes a quién le comieron el conejito? ¿A quién? A River Le comieron el conejito A River Che Qué mal desempeño Que tuvo la defensa De River ayer Yo sé que a vos Te interesa muchísimo El fútbol Bárbara Que sos periodista deportiva Sí, sí Bueno El desempeño El desempeño De Rojas Sos la Macaya Márquez Sos la Macaya Márquez La Macaya Márquez El desempeño De Rojas Ayer fue Tristísimo Que no está a la altura De una defensa De un club Como River Yo creo Yo A los que dan muerto a River Pueden tener un montón De causas Un montón De decir Che Tiene una parada Bravísima Tiene que hacer Tres goles Ante un equipo Bueno y efectivo Como el Palmeira Yo no lo daría Por muerto ¿Por qué? Porque Marcelo Gallardo Ha demostrado En varias oportunidades Que le sobra Que le sobra Temple Como para dar vuelta Y dar un batacazo Tremendo Ahora Que flojo Rojas Tenés menos marca Que la salada Le gritaban Desde una tribuna Este Que flojo Rojas Flojo Armani Carrascal Que hizo un cagadón Descomunal Vi el partido No me gustó El brasilero Que sobraba El que me la paró Así de taquito Lo entiendo Enzo Pérez En el potrero Eso termina Con una lesión seria En la rodilla Es así Y terminamos Todos revolcados Esto es La negra Estoy indignado Como argentino Como argentino Esto es La mañana de la negra La mañana de la pop Y Vamos con vos Mick Barbie Mick No Nick Mick Mick o Nick Nick Mick Coincido Coincido El viejito es generoso El viejo es generoso Es caballero Te lo da todo Se toma su tiempo Es gauchito El viejo es gauchito El viejo gaucho El viejo gaucho El viejo es gaucho Y dice A mi me pondrá Desde una cuarta No, pero no se oye Y cuando ve una mercancía potable Como una Se pone más gaucho Buen día chicos Hablando de lo que dice Barbie De los susurros en la calle Yo tengo un metro cincuenta Un día caminando por las cuenadas Me acerco un señor alto Muy bien vestido Como todos los que hay en esa zona Y me dice al oído Si vamos a la cama ahora Te doy lo que quieras Yo me quedé Seguí caminando Y me quedé helado Y digo Ay, me tomó de prostituta Ahora me río Pero si pasan esas cosas No, la verdad que no No me movió un pelo Más me espantó que otra cosa Un beso chicos Huyó Me tomó de prostituta ¿Cómo que no? Que no, que nunca Lo que pasa es que estaba muy potra Como hice nafta Llegaron los mensajes Debe tener un lomazo con esto de la cuarentena De estar dándole al fierro Al fierro todo el día Llegaron los susurros Susurros Que nos llegan a nuestras orejas Hola chicos ¿Cómo están todos? Buenísimo el programa ¿Qué pasa con Marcos Aramburu? Que no se lo escucha No hace su columna de deportes No hay nadie en producción Besos Betite De colegiales Bueno Betite Está de vacaciones Tenemos Betite de colegiales Estamos Con el gran Ricardo Achaval En la producción de la coordinación Que nos hace chachachirros en la cola Hola chicos Barbie Watch Esto viene en plan de confesión Así que oyentes estén atentos Barbie Ay si me escribieron recién una confesión Para un faiclotín Siempre me gustaron las mujeres Así Siempre salí con chicas Bien Tuve un hijo Bien Pero después de los 40 Tuve curiosidad con videos de chicos Chicas Travestis Bien Hasta que me animé a probar Primero en zona roja de Palermo Bien Y me gustó mucho Barbie Y está bien Me gusta mucho Pero también miro Y me calientan mujeres a veces Aunque me tiran mal las chicas trans Y que usen en mi Jueguitos Bien Me gusta que usen jueguitos conmigo Yo te estoy aplaudiendo Puto maricón Calla Traga lechona Come churros Chicos ¿Cómo se llaman estos clientes como yo? ¿Soy gay? ¿Soy indefinido? ¿Soy bisexual? Cristian de Palermo Besotones para todos No sos nada de eso Sos humano Y sentís Punto Y te va todo Y está muy bien Y yo me pongo acá de pie Y te aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso a que dejes fluir todo lo que te gusta Y lleves tus sueños a cabo Para Cristian de Palermo Cristian Hace lo que más te guste en la vida Que lo venís haciendo muy bien Juguetón 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 No Tu compañero me calienta a escucharlo Ay, árabe Decirle Conejito ¿Está para comerlo? Los quiero Hugo de General Laceras Sí, sí Yo voy a hablar del árabe Sí, realmente está para comer No, yo No, soy incomible Ustedes Ustedes se quedan en la Puerta de Urierte Y en Nicaragua Lo ven salir Y se derriten Porque tiene una Una facha de roquerote Yo soy incomible, chicas La verdad Ay, ¿qué vas a decir de vos mismo? He besado por entrador Este Y por ocurrencias simpáticas Pero soy incomible Es la realidad Acá La facha está en otros lados Él no va a decir otra cosa Él va a decir siempre eso No, soy incomible Bárbaro ¡Buen día! ¿Cómo se llama la película Que habló recién la Barbie? Hablé de dos Soul Hablamos los dos Sí Soul y Atame De Pedro Almodóvar De Pedro Almodóvar Esa que la voy a contar El mañana o el viernes Vamos a ver, vamos a ver Así es Hola, chicos Soy Andrea de la Ferrer Es mi cumple Cumplo Que los cumpla feliz Andrea Cumplo 35 años Iba a festejarlo con mi hijo Y el día está horrible Y mi hijo está con fiebre Porfa, un saludito Por mi cumple Con eso ya soy feliz Los quiero mucho Besotones ¡Feliz cumpleaños! ¡Puta de mierda! ¡Porra! ¡Putona! ¿Qué cumples años? ¡Pelotuda! ¡Que la pase bien! ¿Por qué no te soplás esta vez? ¡Venís! ¡Venís! ¡Venís a soplar acá! ¡Trola! Bueno, este es el servicio que tenemos Para todos los cumpleañeros Son saludos Si se animan Mandan mensajes al 11640455 Que tenemos unos saludos divinos Y nosotros les mandamos A nuestro grupo de saludadores ¿Eh? Que son los hermanos saludos Los hermanos saludos Que les mandan un saludo Como el de recién Buenos días, putes Acabo de escucharlo De plantar los muertos Yo enterré a mi gata Y arriba una planta de porro Vamos, chico Vamos Me creció un árbol ¡GIGANTE! Y cuando me la fumé Quedé de lor Diciendo ¡Miau! Fue la planta más linda Y más pegadora que tuve Vamos, chico Lulo Lulo Besárate Lulo Besazo Un beso en el lulo Árabe Me acuerdo de los cuentos metaleros La lechicienta Ja, ja, ja Soy Samuel de San Justo ¿Qué es la lechicienta? Hola, Sergio, querido Eran cuentos que hacíamos En otra emisora Cuando estábamos con Juan Di Natale Y Diego de la Sala Hacíamos un programa Que se llamaba Day Tripper Y ahí tenía un personaje Que se llamaba Magú Y hacía Puto Ocho La lechicienta Y otros personajes Que lo pueden encontrar en YouTube Ah, lo voy a buscar La lechicienta Como Magú Uno que habla así, ¿verdad? Hola, negra Mi nene balo de los abuelos Y les hace apagar la tele Y les dice Que no miren el teléfono Que escuchen la negra pop Claro En casa vive la radio prendida Un besotón Besotón De cebran Hola, chicos ¿Cómo están? Mi nombre es Nazarena Y los reyes de mí no me trajeron nada Pero escucharlos a ustedes Como un regalo todos los días Vos Barbies es una genia Me dio esa galáctica Vos Sara de otra también No tenías atrás Son todos unos genios Muchas gracias Saludos a mis bebés A mis cuatro nenes Que los adoro Que hayan tenido un feliz reyes Les mando un beso a todos Chau, chau Bueno, somos parte del equipo Que armó la negra ¿No? La negra nos trajo a todos hasta aquí Y estamos brindando lo mejor Que somos también parte de la pop Obvio Empezás con Corol Seguís con nosotros Después de nosotros Comenzó esta semana Roberto Petinato Petinato Hasta las cuatro de la tarde Rodríguez Después Rodríguez Después José María de Listorti José María de Listorti Y toda la promoción para vos Nosotros somos parte Simplemente de este guiso radiado Hola, chicos Buenos días La verdad Ayer me tuve que ir a sopar Me dio negativo Gracias a Dios En San Martín Sanatorio privado 60 éramos De los 60 58 pendejos Ninguno de clase pobre Todo de clase media acomodada Otra vez lo están desparramando Tendrían que poner Mano firme Peto de Montagrande Sí, es un problema Porque el gobierno sale a poner Un toque de queda a poner O mano firme Y ya los medios de comunicación Están diciendo Bla, bla Lo que tenemos que hacer nosotros Como responsables es Si sos papá de un adolescente Explicarle La peligrosidad Del asunto Que hay un segundo rebrote Que tenemos que cuidarnos Entre todos Que pueden ser Agentes transmisores Entonces Aguanten Paciencia Y si tienen que salir Y van todos Y van todos Y van a ser más De 11 Cuando empiezas a perder el control Empiezas quizás a no ser consciente Y te podes contagiar Quedate Leonardo ¿Sabes que te compré? ¿Qué? La muñeca de la topasilla Ay, me quedo Me quedo, me quedo Buen día, chicos Mi nombre es Pablo Soy de Colonia, Uruguay Los saludos de Valencia, España ¿Lo escucho en directo? Valencia Aguante Ahí el programa Saludos a los pibes Vamos arriba Vamos arriba Arriba la celeste Valencia Qué lindo que es Valencia Bueno, Uruguayo en Valencia Por favor Buen día, chicos ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno, que tengan una excelente jornada Ahora una pregunta ¿Qué? ¿Por qué no cierran todo? Lo que es la costa Que no entre nadie Lo que es las provincias Que no entre nadie Y listo Porque si permiten eso Y bueno Eso va a ser un descontrol Si la gente no le da bola a nada Sí, sí El problema Yo siempre pienso En el comerciante Que se bancó una cuarentena Tan, tan cerrada Tan estricta Que le costó tanto abrir Que tiene que vivir Podemos mantener una vida civilizada Mantener cierta economía Ya que no se puede volver atrás Lo que no podemos hacer Es el desconche De estar en una playa Sacarse una foto Y poner para vos, Alberto Dale, boluda Perdóname, ¿no? Perdóname Me salió del alma Un boluda alegre Dale, boluda Ponete Sé consciente Estamos con una pandemia Ponete que es una guerra mundial Es lo mismo que te saques En Normandía Diciendo Acá estamos Acá estamos Llegamos 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 Normandía En el desembarco Dale, caranaba Por favor Adoro Adoro Llegamos Llegamos